¡Qué bonito es amar como nos amamos! ¡Qué bonito es amar como nos amamos! Los dos juntitos la pasamos bailando Los dos juntitos con besito me abrazo yo Los dos juntitos la pasamos bailando Los dos juntitos con besito me abrazo yo ¿De qué me quieres? Yo sin ti quiero ¿De qué me amas? Con todo el alma ¿De qué me quieres? Yo sin ti quiero ¿De qué me amas? Con todo el alma ¿De qué me amas? ¡Qué bonito es amar como nos amamos! Los dos juntitos la pasamos bailando Los dos juntitos con besito me abrazo yo Los dos juntitos la pasamos bailando Los dos juntitos con besito me abrazo yo ¿De qué me quieres? Yo sin ti quiero ¿De qué me amas? Con todo el alma ¿De qué me amas? ¿De qué me amas? ¿De qué me amas? Yo sin ti quiero ¿De qué me amas? Yo sin ti quiero ¿De qué me amas? Con todo el alma Son todas las chicas con cariño ¡Oye, Noel! ¡No solo! ¡No, no, no! ¡Ella es una base de conexión del grupo nuevo! ¡Que lo vengo a gastar, Cuba! ¡Somos Tres Motinas, para ti! ¡Eh! ¡Lo duelecito, lo más reciente!